Ánimo, del machismo se sale. Ninguna agresión sin respuesta. Las violencias contra las mujeres es la expresión más cruel de las desigualdades. Como hombre, condeno toda forma de discriminación sexista. Quédate con la masculinidad de la buena, aquella que trabaja por sociedades más igualitarias. Ni héroes ni princesas, iguales y corresponsables. Indiferencia, silencio, mirar para otra parte, también es violencia machista. Indiferencia, silencio, mirar para otra parte.